Claudia Salas está aquí, pues, especialmente. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal? Claudia Salas, aquí no llego. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Madre mía, ¿qué tal? Saluda, saluda a esta gente un poco. Muy grande. Qué guay, tío. Mucha, mucha. Es que ha venido bien. Pero perdón, hace tiempo que no venía nadie con tanta gente de invitada. Desde que vino Nicky Jam que no venía nadie con tanta crew. Y el final ha trajo tantos. Sí, sí, es increíble. Pero, ¿qué es? Amigas y gente. Mis primas. ¿Primas? ¿Te has traído primas? Primas, primas. ¿De dónde? De Vallecas. ¿Tú eres vallecana? De Entrevías. De Entrevías, que ahí yo soy de Entrevías también. Ya, ya lo sé. ¿De qué parte? De las Casas Bajas. ¿Yo también? Ya. De la calle... De Membezar. De Membezar. Ya, tío. ¿Y tú? Yo de Peñarro, ya. Pues está al lado. Al lado, al lado. Pero... Es que es fuerte. ¿Tú lo sabías? Joder, es que ha habido... Bueno, es que no, pero sí. Entonces nos habremos cruzado ahí en la plaza esa, en el polideportivo, allí. Claro, enfrente de Ben al cole. Ahí, exactamente. Es verdad. Es verdad que en Entrevías en el colegio, habían puesto un cartel muy grande que ponía Ben al cole, porque a la gente se le olvidaba que había que... Pues recordemos que hay que venir al cole, claro. Exactamente. Al Arcipreste de Ita, claro. Eso, sí. La Ronda del Sur. Pero, ¿y entonces hemos sido allí compañeros y no lo sabíamos? Yo no te he visto nunca. Yo tampoco a ti. Fíjate. Sin embargo, nos hemos visto hace poco... Luego vamos ya con la entrevista a nivel personal. Hace poco nos hemos visto jugando un partido de fútbol juntos en dos equipos distintos, ¿no? Y de los sacos. Sí, sí, haciendo muchos juegos. De verdad. Habéis ido a Gran Prix o algo. Al cumple del Ricky. Juega muy bien al fútbol. No me lo esperaba, ¿eh? Me puse de portera y paré. Sí, sí, sí. Mucha calidad, mucha presencia. Vamos, ya quisiera de Gea. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, perdón, la entrevista. Antes de nada, ¿podrías hacer el silbido guapo que has hecho antes, pero crees que admite primer plano? Sí. Hacerle, Nacho, hazle primer plano. Es feo, pero... ¿Vale? Juan, niño, mucho mejor en vivo, ¿eh? Así, ¿verdad que...? Es guay. No es fácil esa técnica, ¿eh? Es como de fuera y dentro. Ahí lo tiene, ¿eh? Tal cual. Cerrada ahí la puerta que vienen las perdices, ¿eh? Lo oyes y apedrece cruzar el semáforo. Sí, sí. Hay que tener cuidado. ¿Tienes algún tipo de regalo, algún oseco, algún pequeño...? No hay por qué traerlo, ¿eh? Pero se agradece la gente. Sí, sí. Va por ahí, por donde hemos empezado la entrevista, que yo pensaba que no... Que ha sido como muy rápido. Vale. Va con todo el respeto, ¿eh? O sea, es una información. Siempre que es con todo el respeto, siempre es una faltada. Te lo juro. El regalo es una información. El regalo es una información. Es información. Que el regalo es un truco. Un buen truco. El regalo es info. Y respeto. Te lo juro. El regalo es respeto. Es una información y todos nuestros respetos. Perdón, esto nunca había pasado que alguien traiga... Respeto. Respeto e información como regalo. Pues es que resulta que el mundo es un pañuelo y entonces, efectivamente, por Bembezar, tú vivías ahí. Sí, 14 años he vivido allí. Pues cosas de la vida. Mi prima en 2020 se compra esa casa y están llegando... ¿Qué casa? La de Bembezar, que no voy a decir el número por... No, no. Por tal. ¿La casa que tenían mis padres allí? Claro. Creo que era de tu abuela. Sí, bueno, sí, pero luego eran mis padres. Pues llegan cartas. ¿Qué cartas? Llegan cartas... No sé qué ahora tienen. Estás a salvo, ¿eh? Estás a salvo porque las cartas... ¿Qué cartas llegan? De la agencia tributaria. Te lo juro. A ver... ¿Esto? Sí, tío. Pero... Sí. Estás a salvísimo porque el respeto es que nadie las ha tocado. Eso es la del patinete. Pero perdón, amplía, amplía, amplía otra vez. ¿Amplía más? Pones justificante, ¿eh? Ahí, si te fijas arriba. No es una multa. Eso será lo de... Pues eso es otra cosa, entonces. Será justificante de ingresos. No, a pagar, no, no. A pagar. Gracias. Pero esto me interesa mucho porque es verdad que a veces me ha pasado... Es que no se cambia. A mí me pasa de la burocracia, yo no cambio las direcciones y es verdad que... Pero yo lo he cambiado porque ya hace... Claro, yo viví allí muchos años, pero luego hace ya seis o siete que no vivo allí. Claro. Y lo cambié, me empadroné en otro barrio, pero me siguen llegando cosas allí y había alguna vez que me ha llegado alguna multa de tráfico o cosas de tráfico y claro, cuando me llega, me llega con siete recargos y está llegando a casa tu prima. Claro, si lo hacen para eso, para que no puedas pagar las multas y las pagas con recargos. Me está llegando con... Joder, a mí me llama mi madre y me dice que la están llegando a ella y todo, todo. Te lo juro, te lo juro. Una vez... Pero nadie las ha abierto, ¿eh? Una vez requen ahí de Pablo Motos. Perdón. Que sabes esa pequeña trama, ¿no? Porque estás al tanto... ¿Has visto el programa al principio? ¿Has estado viendo? Sí, sí, sí. Te han hecho unas bromas con la madre de Grissom sin saber que ya no está... Ya no vive. Sí. Sí, bueno. Vio igual, ¿eh? O sea, vio hace... No, no, está viva en nuestros corazones. Exacto, eso es Marcos, claro. Entonces, pero me tienes que poner en contacto con tu prima. Está ahí. ¿Esta persona vive donde vivía yo? Sí, sí. Pero esta casualidad es esta. Esto es una puta locura. Es increíble, es increíble. Acercarle, acercarle el micro. ¿Cómo se llama? María. Mira, por ahí, que debajo... Malo será que debajo de un azulejón haya 200 pavos o algo así. Pero entonces, ¿tú conoces a mis padres? No. Yo no conozco a tus padres. Yo me mudé a una casa y resulta... Perdonad por esta historia personal, ¿eh? Pero es que estoy flipando, claro. Yo creo que no es la que tú vivías. Sí. Pero esas cartas llegaban a esa casa antes. Ah, es la de mi abuela. Y la antigua dueña conocía a tu abuela, entonces le llevaba esas cartas. Vale. Pero la dueña me la vendió a mí. Sí. Y ahora me llegan las cartas y pues habré recibido cuatro o cinco y... Y a la basura. Y a la basura. Y a la basura, ¿eh? Claro. Es que para eso te avisamos, por si acaso tienes algo. Claro, por si hay algo pendiente, pero ninguna parecía muy grave, ¿no? No he ven ninguna de esas gordas. Yo no las he abierto. Vale. Muy bien. ¿Qué tal? Que es importante. Mejor, mejor. Te lo agradezco. Sí, ¿qué tal está la casa? ¿Estás bien? ¿Estás a gusto allí? Reformada. Estupenda. Vale, tiene un patio allí muy agradable. Hombre. Había una palmera. Sí, la palmera sigue. ¿Esa sigue estando? Sí, sí. Alguien plantó, perdón, ¿eh? Es que alguien plantó una palmera en Entrevías. Es increíble. ¿Por qué? Pues porque no. Y entonces la palmera, claro, la palmera hace por vivir. Y entonces eso, que tiene una... Mi calle es como una calle de un pueblo viejo. Sí, sí, mola. Y tiene como adoquinao antiguo. Y la palmera, al cabo de un tiempo, prácticamente levantó una calle entera. Pero la palmera de la plaza. Está en la esquina. La de la esquina. En el callejón. En el callejón. Y hubo un conflicto entre el Ayuntamiento de Madrid y la palmera. Y ganó la palmera. Bueno. Ahora ya que hay un nexo común con tu prima, si te llega algo nuevo... Se las paso. No te llegaría una invitación del rey Felipe para lo de ayer, que... No. Que pensé que me iban a invitar a eso y no lo invitaron. Vale. Bueno, pues como regalo. La verdad es que es un regalo que nunca se había hecho, pero te lo agradezco. Es un muy buen regalo, la verdad. Gracias. Cerento regalo. Siéntate, siéntate. Ah, pues es cómodo. ¿Puede ser que te suden un poco las manos? Muchísimo, porque estoy cagada. ¿Por qué? Estoy muy nerviosa. Esto es la broma, esto es una puta mierda. A ver... Ah, claro, ahora entiendo. Este dato no lo tenía, ¿eh? Yo te había visto en la ruta. Claro. Pero no te sabía que hubiese estado también en Élite. Sí. Élite, la serie de éxito adolescente. De gran éxito. De gran éxito, ¿eh? Sí, sí. Lo percibiste, lo notaste tú también, ¿no? ¿No te diste cuenta tú? Sí, sí, bueno, para notarlo. ¿Qué notaste? Noté que me subieron los seguidores. ¿De cuánto a cuánto? No me acuerdo, pero es que es verdad que se estrenó como a las nueve de la mañana y a las doce, pues yo me fui a dormir. Dormí poco también. Vale. Y que a lo largo del día ya llegaba como al millón, o sea, una cosa muy loca. Millón en un día, ¿eh? Sí, 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 una barbaridad. Virgen santa. El otro día vino... El otro día... Claro, tú eras alumna... A ver, ponla también. Exacto. ¿De qué clase es esa que estabais dando ahí? No, nada. O sea, ahí estábamos mirando a una pantalla que no ponía nada. No, para que fuese más realista nos decían, esto es cono. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Había profesor de inglés. ¿Había profesor de inglés? Y hablaba en inglés y todo. ¿Para qué? Pues nada, pues para fliparse. ¿Sabes que el otro día vino... Es que vino Dana. Dime que ha sido Dana Paola, pero ahora ya es Dana solo. Eres Dana, eres Dana. Y dijo que os llevabais todas muy bien, que teníais un grupo de... Sí. Que teníais un grupo de WhatsApp, tal, que hablabais, que quedabais y demás. ¿Es cierto? ¿Se contrasta? ¿Es cierto? ¿No estás tú en el grupo? Bueno, chao. Qué va, qué va. No, sí que hay un grupo. Pero tampoco es un grupo que se hable mucho. Yo tengo todos los grupos silenciados. Porque no me gusta el teléfono. Pero silencia es igual el grupo de tus primos que el grupo de élite. Sí, sí. Y de... Y todo. También dijo, perdón, es que le dije que iba a testearlo, también dijo que le había escrito una canción a una compañera de élite que le gustaba. ¿Sabías si eres tú? ¿En serio? Sí. ¿Que le gustaba a ella una compañera? Sí. ¿Y le ha escrito una canción? ¿Le ha escrito una canción? Pues yo no seré. A mí me hubiera enterado, ¿no? Igual no, porque dijo que para ella era una cosa como secreta y tal y... Sí. ¿Podrías ser tú? Pues no lo sé, imagínate. Ay, Dios mío, qué emoción. Igual te han hecho una canción. Y no lo sé. Te ha hecho ilusión, ¿eh? Sí, un poco. ¿Es que...? La veo el sábado, se lo voy a preguntar. Pero que también es violento, ¿eh? Bueno. La de la canción que te gusta soy yo, vaya pregunta, ¿eh? Pues sí. Y porque ambas respuestas pueden ser delicadas, si te dice que sí. A ver qué... Bueno, pues... Pues bueno. Bueno, pues bueno. Y si te dice que vas a ser tú, hombre. Pues bien, me llevo una mierda. O una nueva aventura, o un nuevo capítulo de la aventura, o una mierda en tu cara, claro. Claro, claro. Bueno, infórmanos, mándanos un... Yo te lo cuento. Mándanos luego información de qué era, si era que sí o que no. Vale. A ver, voy a hacer la entrevista ya, ¿eh? Claudia Salas. Directamente desde Entrevías. Presenta. ¿Es de Pelotabasca la serie? Sí. A ver, por el momento la música, ahora la presento. Yo creo que sí te puede gustar. Me podría, a mí me gusta eso. Que va del deporte y va de las primeras mujeres federadas en la historia del deporte. Es que creo que había leído yo algo sobre esa historia. Mola, mola. Del año veintipico, así, ¿no? Veintiséis. Hubo como dos, en los cincuenta y en el veintiséis. Pero claro, en el veintiséis hubo la guerra y se perdió. No se enteró nadie, claro. Nadie se enteró de que estaban. Vale. Claudia Salas. Presenta una serie de Sky Showtime. ¿Cuándo se estrena esto? El 5 de julio. 5 de julio, la serie se llama La Pelotaris 1926. ¡Va! Vale, ¿quieres poner tráiler o quieres comentar algo? ¿Lo quieres poner tú? ¿Yo el tráiler? ¿Te imaginas que no quiero? No quieren, ¿no? ¿Qué tráiler ni qué tráiler? Si quieres lo ponemos luego. Ricardo, ¿siempre se ha puesto tráiler? O sea, yo nunca me he negado a poner un tráiler, ¿no? Yo, por lo menos, hombre, porque como vienen a eso... Claro. Estaría feo. Sería un gesto... Está feo. Pero lo ponemos entonces... Venga, ponlo, ponlo. Vale. Echadle ahí un... Eres una niña cuando te puse la primera raqueta en la mano. No sois más que una moda. Extra, extra, Chelo Barbosa regresa a las canchas. Tenemos la oportunidad de cambiar las cosas, chicas. Nosotras tenemos el talento. Ya es hora de que también tengamos el poder. Pones en la puta foto ahora mismo o te despido. Va a despedir a la campeona. Tú querías ser la dueña de tu vida y que nadie decidiese por ti. Pues lo has conseguido. Echle el plazo o atente a las consecuencias. Buen tráiler. Me ha gustado, ¿eh? Es chulo, es chulo. Deporte tradicional, thriller. Sí, sí, es como... Perdón, Sergio, sí. ¿Te puedo poner el tráiler de la fiesta de Torrejón? ¿Cómo no voy a decir que no? Es guapo que haya tráiler, ¿eh? A ver, déjamelo. ¿Lo tienes de verdad? ¿Eh? Claro, tú has oído que aquí nunca se rechaza ningún tráiler y has dicho que esta es la mía. Porque si pone ya el suyo, ¿por qué no puedo poner yo el mío? Sí, 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 sí. La verdad es que nivel lógico no tiene pega, ¿eh? Si la invitada pone un tráiler de una serie, ¿por qué no voy a poner yo esto que...? Es que estoy aquí tirado. Déjamelo. ¿Esto es en serio? Sí. Te lo van a agradecer un montón, además, en Torrejón. Vale, pero lo enseño ahí a... A ver si no va a ser un tráiler de eso, David, cuidado. Perdón, pero, perdón, termine, que es que he cortado, que está feo, ahora ponemos el tráiler de Torrejón. Pero termine, lo que estabas contando de la serie, espera. No me acuerdo. Lo de que se bloquea, es verdad, lo pongo y luego no se vaya bloquear. Pues luego, que a mí no me apetece verlo. Voy a... Por si acaso me está haciendo de nuevo el truco de que ahora salga una polla en los huevos... Por cierto, perdón, sabe... Ah, sí. ¿Has visto lo que ha dicho Arguiñano esta mañana o ayer? No, ¿qué ha dicho? Arguiñano, que vaya loco, porque ya le da igual todo. Bueno, esto, la verdad, ha explicado... Que no sé si es verdad, pero si no es verdad, tiene todo el sentido del mundo. ¿Por qué la polla se llama polla? Ah, bueno, claro. Sí, pero esto yo lo sabía. Porque está encima de los huevos. Porque está encima de los huevos, efectivamente. Sí, sí, tiene todo el sentido. Pero... Está guay. Es que lo he visto antes, que lo ha dicho Arguiñano, que me gusta ya Arguiñano. Esas señoras viendo a ver cómo... Se ha pasado el juego y ya le da igual lo que sea. Claro, esa señora viendo cómo se hace el bacalao a la naranja y de pronto, por la polla gorda, se pone... Y esa abuela diciendo, pero... ¿Por qué? ¿Dónde lo pongo, Guillo? Aquí. Pero, ¿dónde se ve? A esa, ¿no? Esto es tráiler de la fiesta de Torrejón. Sí, el oficial. Vale. ¿Está con sonido esto? Se lo curran, eh, en Torrejón. Quiero probar mi beso y mi corazón guardando. Pero... Pero... Es la banda de Almeida, ¿no? Pero... Esto es el tráiler para que la gente vaya a Torrejón, porque se bailan sevillanas y se beben litros de cerveza. Y sobre todo, es mi peña. Vale, perfecto. Pues excelente. Pues invitamos a la gente que vaya por allí. Y además, está techado. He visto que es cómodo por si irá sol o por si llueve o tal. Claro. Muy buenas instalaciones, eh. Y a la puerta una sombra, pues se hace mucho sol también. Perfecto. Pues es increíble, la verdad. Vale. Sí, sí. Apetese. Me voy encaminando hacia el final de la entrevista, pero... Ah, la serie de las pelotarias es que me gustaba mucho la trama, eh. Mola, mola, porque es verdad que como que fueron las primeras mujeres en federarse del mundo del deporte. Y claro, que en 1926 llegaran unas tías que mantuvieran a toda la familia económicamente, que se cuidaran con gente de la canción, de la música... Claro, porque es verdad que en esa época eran como súper estrellas o como de la poca gente profesional en deportes eran en pelota vasca, ¿no? Totalmente. Y como que, claro, los hombres las querían callar un poco porque eran mejor que ellos. O sea, al principio era como la cosa de ir a ver a mujeres en faldita, faldita por aquí, en la época, pero... Y de pronto dijeron, ojo, que saben jugar. Y dijeron, hostia, estas saben jugar bien, eh. Y entonces ahí estaban ellas, tío. Y como se perdió todo por la guerra, pues es una pena. Y han traído esta serie que está muy guay. Está muy bonito, buen argumento, me gusta bastante. Yo te iba a traer una raqueta. ¿Eh? Yo te iba a traer una raqueta con la que grabábamos, pero es que... Porque era como front tenis en realidad, más que pelota a mano, ¿no? Sí, sí. De hecho se llamaba raquetistas, pero no le gustaba el nombre y dijeron, pues pelotaris. Como tenis antiguo, clásico, contra pared, ¿no? Solamente. Y además hacia abajo, ¿no? No había remate, no se podían como hacer del revés. Sí, sí, sí. Lo voy a ver y le voy a echar un ojo a esto. Sí, sí. ¿Quieres que debería ya, por la altura del programa que estamos, hacerte las preguntas clásicas? Sí. Si no hay nada por ahí que no hayamos contado, me encamino ya hacia eso. Encamina, encamina. ¿Qué nivel de honestidad vas a manejar? O sea, vas a... Todo, todo, todo. Porque yo cuando estoy nerviosa digo la verdad. Vale. ¿Y la verdad? Pues... ¿Cuál es la... Dinero en el banco? Total, todo, incluido patrimonio, si tienes una casa o otra. Claro, es que esa es la historia. Entra todo. Pues es que me acabo de comprar una... Bueno, me la acabo de comprar, no. Me acabo de comprar una hipoteca. ¿Has comprado una hipoteca? Vale. Entonces tengo una hipoteca de 186.000. Vale. Ojo, está dando datos concretos, ¿eh? Sí, sí. A lo mejor 184 ya. Porque te has quitado ya 2.000 euros. Sí, igual un poco, sí. Enhorabuena, ¿eh? Gracias, gracias. Cada mes que... Es que cuesta, ¿eh? Y ahora pues también viene la renta, la declaración de la renta. ¿Cuánto? ¿A qué te ha salido? 15.000 me quitan. Que no está mal, ¿eh? ¿Pagas 15.000? Sí, no está mal porque otros años ha sido... Has ingresado más y has pagado más. Sí, este año he ingresado poquito. Vale. ¿Te llegan también a casa de tu prima y a...? No, no, ya lo he cambiado, me he empadronado. Ya te llegan a ti, ¿no? Empadronado. Vale. Eh... Por tanto... Pues entre eso... En total... Pues yo qué sé, ¿cuánto suma? Ciento... Más lo que tengas en el banco, 186.000 de hipoteca, más en el banco... 120. 120, o sea, como 300.000 euros. Pero tienes que restarnos a lo de la hipoteca. Si es que yo hice de sociales. No, pero es porque... O sea, es que me lío. La 44, definitivamente. ¿Eh? La 44. La 44, pues... Exacto, exacto, tal cual. Vale. Bueno, pues... Hay que restar ese dinero. Hay que restarlo porque eso lo debes, en realidad. Pero bueno, pues entonces pongamos como 100 y pico mil euros. Venga. Vale, pues ahí está, pues no. ¿Vas a mantener el mismo nivel de honestidad en la siguiente pregunta o vas a responder silbando? Podría. Sería una buena salida, ¿eh? Yo creo que no se puede. Eh... Yo creo que no se puede. Estás probando, ¿eh? ¿Te lo has entendido? Este mes, cero. No he follado nada. No, es que me lo... Has estado... Esto ya es muy parecido al silbo gomero. Esto lo que hacen en canarias es que dicen y se entienden entre ellos que es así. Eh... Nada. Sí, es que estoy rodando de noche, David. Bueno, pero también el día... El día tengo que dormir. Pero ocho horas de... ¿Cuántas ruedas? ¿Diez horas? ¿Ocho? Sí, más o menos. Pero es que llego, imagínate, cinco o seis de la mañana. Ya. Me levanto, luego me recogen. Ni cero con dos. Estoy reventada. Ni pajas, ¿eh? Nada. Uf. Es horrible. Perdón, ¿alguien alguna vez habrá silbado follando? A mí si me pasa eso, me da un poco de... Ah, no. Si alguien te silba follando. Sí, ¿no? Ya es que es muy desagradable. Es rarillo. De por otro lado piensas que viene el afilador, claro. Claro. Porque le está pasando algo. Claro. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Tengo un mensaje novedoso, bastante guapo. Si quieres ver todos los programas de La Resistencia, todos y completo, o sea, todo el programa entero, todo lo gordo, más un estreno de cine al día, todas las series, el partido de Movistar Plus de Liga y el de Champions. Cuidado. Todos los deportes, todos, creo que todos los que hay. La NBA, los partidos de tenis, los programas originales de Movistar, las series, lo he dicho ya, que hay muchas cosas, no me las entero. Si quieres verlo todo, seas del operador que seas, muy importante, ojo, lo puedes ver todo porque tú has cero es al mes. Y hay un link por aquí y te puedes hacer eso ahí. El enlace está por aquí. Está bien, ¿verdad?